Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Pruebas de COVID-19 con servicio a domicilio sin ningún costo adicional por ir a su casa. El laboratorio Espinal Domínguez está en la carretera Luperón en Gurabo y también está en Buenos Aires. Pueden llamar al 829-582-1000. El laboratorio Espinal Domínguez con las diferentes pruebas, pero también la prueba del COVID-19 con servicio a domicilio sin ningún costo adicional. 809-226-3353, teléfono en estudio. Para los mensajes de texto de voz llamadas a nuestro WhatsApp, 809-494-5315. Saludos. Saludos, buenas tardes. Sí. El departamento de medio ambiente funciona aquí en Santiago. ¿Cuál de ellos? Porque el gobierno tiene... Lo que tiene que ver con movimiento de suelo, mina de arena... Ah, sí, sí. El Ministerio de Medio Ambiente, sí, está aquí, allá arriba. El Ministerio de Medio Ambiente. El Autopista Duarte. Gracias por su llamada. Por aquí nos dicen, Corazán está destruyendo a Santiago con tantos hoyos, que paren eso ya. Bueno, también tenemos por aquí nota de voz. Mira, que Dios lo bendiga, los dos, de parte de Hipólito, de aquí de Liceo. No, pero si Corazán está trabajando, yo creo que la denuncia no debe ser así. No sé. No respeto eso. Pero que está destruyendo a Santiago, no. Si está trabajando, tiene que abrir hoyos. Porque Corazán, que lo que trabaja es agua. Y el agua no anda por el aire, como es de Norte, ¿verdad? La electricidad, hay que abrir. Ahora, lo que se le debe hacer un llamado es que cuando terminen y cumplan el tiempo reglamentario que tiene una conexión cuando usted la pone, entonces vamos a asfaltar. Ahí sí. O tú puedes decir, caramba, pero cuántos hoyos ha hecho Corazán y lo tiene y no lo ha arreglado. Pero decir que está acabando, haciendo muchos hoyos. Tú sabes que la gente mucho exagera, pero también entendemos lo que quieren decir. Oye, lamentablemente Corazán tiene una política mala. Ahora hay una sequía. Y unos hoyos que duran tiempo porque supuestamente deben de esperar. Pero sabemos, no esta gestión, las diferentes sesiones que han pasado por Corazán también lo han hecho. Duran años, muchas veces, para arreglar a lo que ellos mismos dañaron para hacer un trabajo. Sí, ha habido una deficiencia y Corazán, no sé si debe buscar una empresa que pueda hacer ese trabajo. O es posible, o ellos tener la capacidad, es cierto. Se hace un arreglo en un barrio cualquiera y eso dura meses. Y una conexión menor, no me diga que debe durar más de una semana para cerrarlo. No, jamás. Ahora, si es una tubería mayor, esa sí merece un seguimiento. Corazán ha sido deficiente desde siempre. Demuestren ahora, Andrés Urgo, que se puede. Señores, una de las muertes más comentadas en los últimos días fue el fin de semana pasado. Pero el hecho, todo esto que tiene que ver con el ácido del diablo que afecta sobre todo a mujeres, porque vemos que lo hacen mayormente, por no decir casi siempre, a las mujeres, desgraciadamente, los diferentes casos. En el 2010 se habló de un proyecto de ley, de una ley o un artículo que decía que se prohibía, iba a prohibir la venta de esta sustancia. Sabemos que es una mezcla de varios, entonces yo creo que esta vez es difícil de esa manera decir que lo van a prohibir. Para que se usa, como debería de ser, para las tuberías, pero sin embargo, aquí lo usan para hacer daño. Esta joven, Yanely Arias, en la provincia de Hermanas Mirabal, Salcedo, que sabemos que fue a recibir supuestamente unas flores y fue para tirarle ácido del diablo, lamentablemente murió, están detrás de los responsables. Y en el día de hoy dan a conocer que apresaron a dos de los supuestos responsables de este hecho, de esta joven que lamentablemente perdió la vida. Perdió la vida, pero casi todas las mujeres, yo digo todas las que son dañadas con esto, con ácido del diablo, las matan en vida, que es todavía peor. Porque muchas veces jamás vuelven a recuperarse, viven una vida de sufrimiento, de dolor, de frustración, porque casi siempre los que buscan a esos desgraciados, tanto los que mandan como los que hacen esto de tirarle ácido del diablo, es que le dañan el rostro a estas mujeres. En este caso, esta joven lamentablemente falleció. Se dice que uno de los prevenidos, Antonio Manuel Enríquez Ovalles, de 56 años, fue detenido en un apartamento justamente aquí en Santiago, en Tamboril. También fue detenido el dueño de un establecimiento donde estaba la motocicleta, que fue usada para cometer la acción y que fue empeñada por el nombrado Agustín de Jesús Pimentel, alias Caché. Dos personas detenidas con relación a la muerte de Yanely Arias, rociada con ácido del diablo, como se conoce en el país. Vamos a ver también las imágenes donde gente, el pueblo, en el día de hoy marchó encendido de velas, reclamando justicia con este hecho, con la muerte de esta joven. Adelante, señor director. ¿Desconocen ustedes como familiares emotivos por qué dicen esto? ¿Desconocen ustedes como familiares? Es una familia trabajadora que ha dedicado tiempo en Estados Unidos, que han representado dignamente. Quitar a este ser humano es un dolor incalculable e irreparable. Quiero decirle que las investigaciones van a acelerar. Hoy nos reunimos con el Ministerio Público, han estado, visitaron a la fallecida en el hospital, la policía del DICRIN, de aquí, ha hecho un trabajo majestuoso. No podemos hablar otra cosa. Queremos ver lo culpable, queremos ver su cara. Hay un esfuerzo por las autoridades. Pero lo que decía el regidor aquí, es procurar que no caigan mamores. Es procurar que estos que creen haber comprado a las mujeres, se resistan a matar a nuestras mujeres. Esta familia nadie la había escuchado en un tema como este. Es una familia trabajadora, su madre destrozada, su padre operado, deja tres niños en la orfandad. Es algo totalmente que debemos meditar cada uno de nosotros. Que esto no pase por pasar, que esto deje una moraleja. No está, señores. Lamentablemente, ella no es la única víctima. Son muchos los casos que van en nuestro país. Y pareciera que aquí solamente se hace hallante con unas supuestas leyes. Nos vamos a comerciales. Regresamos con más información en breve. Regresamos, lo dice.